... ... ... ... Cuando suena otra vez y ya viene siendo habitual el himno del Jerez Deportivo, el himno que interpreta Fali Abad en este municipal de Chapín que hoy Juanma seguramente va a presentar la mejor entrada el mejor registro en lo que va de curso Si, después de una promoción realmente bueno, valiente vamos a decir ¿no? del club que preside Ignacio de la Calle cada uno de los socios podría sacar dos invitaciones para cualquier persona que quisiera en la grada en la que tuviese su carnet de socio y según nos habían comentado, más de dos mil invitaciones se han retirado durante estos días La va a poner en juego el equipo de Juanma Barrero ya juega la Unión Deportiva Montijo el cuero a Río buscando a Barragán aparece ahí la envergadura de Bani se gobierna un 90, juega en la derecha para Marcelo, viene el centro de Marcelo, el primer palo Marfraile remató el más pequeño remató el más bajito prolongó ese centro desde la derecha de Marcelo fácil, sencillo a las manos de Sergio Tienza que rasea pelota a los pies de Marcelo viene Marcelo, le va a pegar Marcelo arriba probó fortuna Martelo que ahora libera la pelota en el callejón central para un Antonio Bello que mete el balón al espacio sensacional para Marfraile seguía muy atento la cuadra Sergio Tienti, menos mal el agarrón de Barrero el balón al espacio para un mayor que cae con Gabriel esa amarilla para el 5 del Unión Deportiva Montijo amarilla de libro buena presión de Antonio Bello buena recuperación buena salida y luego otra vez buscando el espacio mayor Bello y Antonio Jesús le va a pegar Bello le va a pegar le va a pegar le va a pegar gol 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 Antonio Bello para el Crens Deportiva otra vez el capitán asumiendo balones asumiendo responsabilidad asumiendo también la última jugada de la primera parte y tanto que entrañaba peligro golpeó con la diestra tuvo fortuna porque tocó en la barrera en la defensa rocinegra pero la suerte hay que buscarla la buscó Bello la acabó colando cerca del palo izquierdo de la portería de Sergio Tienza se adelanta el Jerez Deportivo en el último suspiro de la primera parte acudió al rescate el de siempre acudió Antonio Bello 3-1 Unión Deportiva Montijo 0 tercer gol en la cuenta particular de Antonio Bello que estamos viendo en la repetición como ese balón golpea en la barrera despista a Sergio Tienza para que el balón termine en el fondo de la red adelante al Jerez justo cuando se pita el descanso en el estadio municipal de Chapin pues evidentemente no se puede marchar con mejor sonrisa el Jerez Deportivo no se puede marchar con peor Carlos Unión Deportiva Montijo de esta primera parte porque el Jerez Deportivo ha golpeado en el último suspiro de la primera parte la primera parte en un único casi disparo a puerta transformó Bello espera que se viera Baeza 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 falló Manuel Baeza agarró la pelota emprendió el conecto de fuga se plantó la altura de la corona grande Belaria intentó yo creo que culminar la jugada casi en exterior con la derecha en la diestra según ataca el Jerez Deportivo Marcelo para Manu Baeza balón sensacional se viene el Jerez Deportivo con tres hombres está Manuel Baeza dentro de Belaria la coloca el primer palo acaba parando Sergio Tienza tenía más opciones Manu Baeza probó el disparo a la corta tiene pinta de que el 15 tiene pinta de que el de Sanlúcar de Barrameda y ahí viene Antonio Jesús Alarguero Alarguero Antonio Jesús que disparo que latidazo que trayazo que solo pudo parar la madera el travesaño de la portería de Sergio Tienza le echa una mano Molina recoge el cuero Bello cambia de ritmo se mete dentro de la área viene Bello pasa atrás va a llegar Marfraile ahí está Fraile juega para Mayor le pega Mayor yo creo que sí que estaba en fuera de juego cuando recibió de los pies de Fraile lo acaba despejando Julio Rodao recoge el cuero Antonio Jesús se está gustando otra vez el de Sanlúcar que buscaba la escuadra izquierda de la portería de Tienza decidiendo más en ese golpeo en esas esa toma de decisión con Fraile llega Ocaña arriba la ha tenido otra vez el Jerez se lamenta Jesús Ocaña sensacional el giro para ganar el espacio para cuerpear de Fraile tanto Chechu como Antonio Jesús o Juan Barragán dentro del área viene Barragán 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 la ha tenido la ha tenido la ha tenido la unión deportiva Montijo se sacó el disparo como pudo el dorsal número 15 de la unión deportiva Montijo ahí vemos la repetición de puntera el centro de Fraile lo acaba despejando Barragán lo recoge dentro del área a punto estuvo otra vez de ayudarse de la diosa fortuna en esta ocasión Marcelo Vilasa porque todo en un contrario viene Antonio Bello el balón pasadito lo quiere rematar el Jerez a las manos finalmente el remate de Oca de Sergio Tienza José Ángel el envío de José Ángel finalmente el remate a las manos en esta ocasión de Mario de Luis viene el envío con pierna diestra abre la pelota el remate de Ocaña al palo al palo Jacobo con todo a favor la estampó en la madera en el disparo de Marfraile se va desviado saque de esquina para el Jerez Deportivo la ha tenido en el balón parado con todo a favor la estampó en el palo derecho Jacobo Cornejo yo creo que casi que ni se la esperaba no pensaba que el balón le iba a caer ahí de hecho creo que remate hasta con la con la suela del zapato saca ahora de enfrente largo y viene el final se acabó el partido con sufrimiento pero se lo acabó llevando el Jerez Deportivo hijo bueno el gol de Antonio Bello en el último minuto de la primera parte transformó ese libre directo el capitán del Jerez se abraza todo el cuerpo técnico del Jerez Deportivo se abrazan también los propios jugadores del Jerez Deportivo Cari acontecidos los jugadores del conjunto roquinegro se ha desfondado el equipo extremeño pero no ha generado la producción ofensiva suficiente como para empatar el partido lo mereció más el Jerez Deportivo y al final fruto de ello como fue el que se llevó el gato al agua el que se llevó los tres puntos fue el Jerez la fiesta que se queda en el municipal de Chapin la comurió entre la afición del Jerez Deportivo y el primer equipo que hoy se ha desfondado que hoy se ha hecho un gran esfuerzo que hoy sí ha entusiasmado a su afición y que le ha valido para derrotar a uno de los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria como la Unión Deportiva Montijo nosotros que ponemos el punto y final recuerden que el micrófono se apaga pero que todo el fútbol siga aquí en la casa del fútbol modesto entonces nada más sean felices se lo llevó el Jerez Jerez 1 Unión Deportiva Montijo 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!